Hola Piscis, muchas gracias por visitarnos en mi canal y ahí en Espíritu a Love Piscis. Vamos a ver cómo están las energías de tu semana de lunes a domingo. El Arcángel Miguel te va a dar un consejo en cada uno de los días y también un consejo en general para tu semana. Piscis recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para ustedes y el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Piscis. Si no estás suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete y a nuestros medios sociales. Deja tu comentario y tu correo electrónico. Estamos regalando una lectura gratis para un suscriptor de nuestras plataformas. También vamos a dar dinero en efectivo en noviembre y en diciembre sorpresas y dinero de parte del Arcángel Miguel para los suscriptores. Así es que síguenos y deja tu comentario con tu forma de comunicarnos en correo electrónico. Bendiciones y sin más preámbulos vamos a ver qué pasa con tu semana. Una semana muy interesante donde tú vas a descansar y también donde tú vas a dejar atrás obsesiones y situaciones pesadas. Veo que el día lunes recibes una buena noticia. Algo que estás esperando llega a ti. Puede ser que estés lineando con uno de tus hijos. Veo comunicación y veo como que algo bueno pasa con uno de tus hijos si los tienes. Si no te veo aprendiendo algo nuevo. Alguno de ustedes va a conocer una persona nueva para los solteros. Veo que va a ser algo sencillo, algo nuevo y algo que va a evolucionar con el tiempo. Muy apasionado. Puede ser que también la persona sea más joven que tú. Veo amor, unión y también estabilidad más adelante. Algunos de ustedes dejaron una relación atrás y ahora van a empezar a reactivar su vida. Vamos a ver qué más sucede. Veo que sales de confusiones. También tienes un nuevo comienzo. Alguno de ustedes va a saber del embarazo de alguien o van a descubrir un embarazo. También veo que vas a estar enfocado en que mereces amor y estabilidad. En el área laboral puede ser que trabajes mucho ese día. Si no tienes empleo es muy buen día para buscarlo porque es un día estable y es un día donde tú te desenvuelves y tienes como comunicación clara. Vamos a ver qué consejo hay para el día lunes. Pisis, el consejo es acepta la transformación que viene hacia ti. Si tú dejaste una relación atrás, veo que tu vida va a cambiar grandemente y vas a tener nuevas opciones. El día martes. El día martes vences una situación donde hay muchos miedos. También puede ser que hay una persona tóxica que quiera volver a tu vida. Alguno de ustedes está venciendo una adicción. Hay alguien que está obsesionado contigo. Si tú tuviste una relación con una persona abusiva, esta persona no quiere dejarte ir o piensa que tú vas a regresar donde hubo mucha decepción. Tengo muy pendiente porque veo que esta persona está muy en tu entorno a pesar de que me dicen que tú no quieres. Para que tú conserves tu suerte y tu estabilidad, sigue adelante pensando en ti los que están en esta situación. Si tú conoces a alguien, ese día va a ser una persona que va a pensar mucho en ti, que va a estar como muy aseccionado con el área sexual entre ustedes. Aquí yo veo que tienes que mantenerte optimista. Puede ser que haya muchos miedos de recaer en algo. Yo veo que tienes apoyo de los ángeles y arcángeles. Piscis, vamos a ver qué consejo hay para ti para el día martes. Sigue tu vida, sigue tus pasiones. Si tienes una relación nueva, puede ser que tú tengas miedo de que caiga en una toxicidad como la anterior. También alguno de ustedes está siendo acosados por un ex. Y veo que esta persona te observa o habla de ti o quiere saber de ti. El día miércoles, el día miércoles veo que tienes que tener paciencia. También puede ser que te tengas que morder la lengua en el área de trabajo para no tener problemas. Aquí veo una situación con tus hijos. Puede ser que también tengas que tenerle paciencia y darle mucho amor. Hay una persona que tiene un hijo autista, me dice el arcángel. Y veo que has tenido que tener mucha paciencia porque has tenido poca ayuda. El arcángel dice que viene una bendición para ustedes. Aquí veo una situación, Piscis, donde hay mucho amor en tu entorno y hay alguien del pasado que va a regresar a tu vida. Esta persona está nerviosa y esta persona se las va a jugar contigo. Es una alma gemela o alguien que conoces desde la niñez o de muchos años atrás o algo así. Esta persona veo que va a querer presentarse hacia ti o va a querer estar contigo. Si estás soltero y conoces a alguien, esta persona la conoces ya de una vida pasada. Y puede ser que te la introduzcan o que tú la veas o haya interacción en el área de trabajo. El consejo que hay para ti para el miércoles es recibe la abundancia que viene de parte de los arcángeles hacia ti. Hay un dinero que viene hacia ti, recibelo. El día jueves. El día jueves, Piscis, tú tienes una energía de claridad donde hay mucha comunicación y también hay alguien que te va a decir algo, te va a confesar algo o vas a descubrir una verdad. También veo que vas a poder comunicarte claramente. Hay una verdad que sale a la luz o un silencio que se rompe. Puede ser que hay una persona con quien tú no hablas que va ahora a ver una conversación. También veo que viene una noticia acerca de un préstamo, de un dinero, algo que tiene que ver con efectivo, con documentos o una compra de una casa va a ser aprobada o algo así. Te veo como que viene mucha claridad hacia ti. También hay una persona que te confiesa su amor y veo que tú vas a querer como hacer algo nuevo ese día. Te van a invitar a una salida. Te veo que te invitan ese día, pero la salida no es ese día. ¿Qué consejo hay para Piscis para el día jueves? No te estreses. Hay muchas cosas que se van a aclarar y también que van a empezar a desenvolverse para ti. El día viernes. El día viernes veo que tomas acción en algo muy apasionado o haces mucho trabajo que es reconocido. Si tienes tu propio negocio, te veo trabajando mucho y teniendo progreso. En el área del amor hay alguien que está muy inclinado sexualmente hacia ti o no te deja de pensar. Aquí veo que hay una situación donde hay distancia entre tú y alguien más. También veo que te alejas de un problema. Te veo muy estable en el área de las finanzas y hay un problema familiar que se resuelve o hay una reconciliación entre hermanos o algo así. Veo que hay una situación que solo era cuestión de tiempo para que se aclarara, que se va a aclarar el viernes. Entonces, ¿alguno de ustedes se va a comprometer o alguien que está a distancia quiere tener una relación más seria contigo? Puede ser una relación en los medios sociales o algo así. O esta persona quiere conocerte o verte. Si estás en el Army, puede ser que te envíen de ploya. Así es que prepárate para esa noticia. No veo que sea por más de 36 meses. Esa es como, no sé, me lo encuentro largo tiempo. El arcángel dice que no, pero sí es largo tiempo. ¿Qué consejo hay para Piscis para el día viernes? No seas indeciso, trata de ser decisivo. Parece que vas a tener que tomar una decisión ese día. El día sábado, el día sábado yo te veo triste. Para los que están saliendo, tienen que irse de viaje. Veo que va a haber una tristeza de dejar tu familia detrás. ¿Alguno de ustedes extrañan a alguien? También yo veo que hay una situación donde puede ser que extrañes a tu mamá. O haya alguna situación donde haya una... Hay una persona que está obsesionada contigo, Piscis, sexualmente. Muy intensa. Una persona que te piensa día y noche. Algunos de ustedes tengan cuidado con adicciones. También veo que hay cosas que no ves muy claramente con alguien que quieres aclarar en el área romántica. Veo un nuevo comienzo. Si hay una nueva persona en tu vida, esta persona va a estar muy apasionada contigo, como muy intensa. Puede ser que te asustes un poco. Hay un encuentro con alguien. Te vas a divertir. El arcángel quiere que escuches tu intuición. Trata de dejarte guiar. No veo... No sé si es que es tóxico a la persona. Vamos a preguntar porque me quedé con la incertidumbre. ¿Esta persona es tóxica, arcángel? Puede ser que esta persona tú la conozcas en el área laboral y que sea casada. O que vaya a perturbar tu paso. O que vaya a arruinarte tu empleo. Pero veo como una obsesión o algo así. No veo que sea nada terrible, pero sí muy atenta a ti. Ok. El día domingo veo que hay silencio. También puede ser que alguien te haga un ghosting. O tú sientas que alguien se te desapareció o algo así. Veo que quieres claridad. Te veo teniendo éxito en un pleito familiar. También hay una situación de dinero que te deben que te lo van a pagar. Hay una persona que reconoce sus errores el día domingo. Veo compromiso para alguno de ustedes. Descomunicación acerca de formalizar una relación o hay alguien que va muy rápido en la relación contigo. Yo veo que hay un dinero que esperas que te va a llegar. Hay mucha dinámica el domingo con muchas energías diferentes. Veo que te recomiendan que descanses también. Que trates de descansar. ¿Qué consejo hay para Pisces para el día domingo? Trata de descansar otra vez. Trata de empezar a pensar en ti. Toma un día de spa. Vete a hacerte un facial. Date un masaje. Trata de descansar. ¿Qué consejo hay para Pisces para la semana? ¿Tu situación está arreglada? ¿Viene un amor eterno hacia ti o ya lo tienes con mucha pasión? Si es una reconciliación es wow. ¿Ok? Vamos a ver qué consejo para la semana para Pisces. ¿Te van a respetar? La nueva semana de respeto. Muchas responsabilidades vienen hacia ti. Es como dando los primeros pasos hacia la felicidad para alguno de ustedes. Donde hay mucho romance, amor, intensidad y placer. Una semana muy interesante. Espero que realmente te ayude de una forma u otra. Recuerda Pisces de comentar. Dejar tu correo electrónico. Seguirnos en los medios sociales que estamos regalando una lectura gratis. Y también vamos a regalar dinero en efectivo noviembre y diciembre. El arcángel Miguel dice vienen muchas otras cosas más. Bendiciones nuevamente. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.